Y esta mañana en el Coliseo, Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot comenzó la Copa Municipal de Porrismo, un evento bastante atractivo porque reúne a 6.500 deportistas que tendrán la oportunidad de exhibir las rutinas que prepararon durante todo el año y que después de la fase clasificatoria les permiten estar en esta gran final. Ellos pertenecen a 300 equipos de diferentes instituciones educativas, de clubes, de academias de danza y equipos independientes de toda la ciudad. Las competencias se extenderán hasta mañana y la entrada es gratuita, es un gran espectáculo el que se vive en el Coliseo Yesid Santos. La Copa Municipal de Porrismo es uno de los eventos más concurridos que realiza el Inder Medellín por su colorido y la calidad de espectáculo que presenta además de estos niños que se la gozan bastante en el Coliseo Yesid Santos.